Esto que se llama Yo quiero brincar nuevo en nuevo Llegamos de nuevo Los marqueses de la música Banda Marque Es la verdadera Y es el TNT Puro sonido Ahí debajo A compañía de salas Eh Rosita Báilas de bravito Yolanda Bailas con la banda Y esta va Para todos los chicos de like Del mundo ¡Vamos! Báilas de bravito Lutita Baila quebradita Amanda Baila con la banda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juélo! ¡Juélo! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la gana Rosita, baila con la gana Rosita, baila quebradita Samanta, baila con la banda Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Ahí estoy yo, quiero brincar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrarte a ti